El tránsito es muy diverso. Recuerda lo que hemos hablado sobre los puntos ciegos. Y también sobre no quedarse ciego. No se me puede pasar esto. Los conejios. ¿Me vas a decir que todavía circulas entre vehículos en movimiento? La distancia. Esto es un clásico. Probablemente hayas escuchado esta frase. Porque si no, acá la vas a prender. La noche es oscura. Y está llena... ...de terrores. Y no importa cuánto trates de escapar. El loco siempre va a encontrar alguna forma de alcanzarte. Y la regla de los tres segundos, ¿la conoces? Bueno, aquí hay alguien que no. Podría estar toda una vida mostrándole videos, pero... ...lo único que les pido... ...es que estén atentos. Atentos a las condiciones diversas del tránsito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!